Smell Cant, desde el abismo reg Go music en el beat, dice, dice Como les explico, yo le caigo mal honestamente a pura gente que me la apela Y me cago en su rap, me cago en su vieja escuela Me cago en sus paros, en sus compas, en su fucking fantasía Son la élite del nada, pura banda cegada Con el pedo psicológico más creepy, son falsos como yo Persiguiendo la acción, en cada canción Le ponen más huevos a inventarte una novela que a tener buena ficción Bueno pues que pues, no te merecemos mija Por favor ya siéntate, te paso la clave del wifi Mejor distráete, duérmete otro rato, no es de a huevo comentar Júntense entre todos para poderles tirar Sufren de talasofobia y yo me impongo como el mar Inmensa, muy grande perra, como tus sueños de pegar Yo, yo, a mi no me impresionan Me sorprenderían cuando puedan hacer la mitad de lo que yo Que si se les va la luz, se me les acaba el show Échale ganitas bro, no me proyectes tus pedos Tampoco se trata de mentir, fue impresionar Deja que te enseñe quien acaba de llegar Y no soy tu tía, soy tu mamá Y no soy problemática, no soy el problema Óyeme tú, pinche esquinera de tres pesos ¿Por qué no vienes a limpiarme los zapatos? No tengo tiempo, yo sí tengo otros asuntos Y solo quiero aclararte un par de puntos En primer lugar, rapeas como pendeja Y para terminar, nunca se te va a quitar Deberías de dejar de escupir mierda pa' arriba Que no te es ya suficiente con el asco que me das Mucha labia, mucho groove, mucho yo mero soy Pero todo lo que dice pasea No hay quien se lo crea Deja que tú jale, hable por ti Que yo jalando ya te vi Y no hay nada que decir Patéticos, inventados, una mierda Un bote azorrillado, son desechos, son la merma Raperos del montón, ayudando medio ambiente Hip hop reciclado, son basura solamente Son basura solamente, sí Rap ecológico, ecológico A mí no me impresionan, me sorprenderían Cuando puedan hacer la mitad de lo que yo Que si se les va la luz, se me les acaba el show Échale ganitas bro, no me proyectes tus pedos Tampoco se trata de mentir pa' impresionar Deja que te enseñe a quien acaba de llegar No soy tu tía, soy tu mamá Y no soy problemática Yo soy el maldito problema Yo, yo, yo soy el maldito problema Yo, 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 yo ¡Suscríbete!